Hoy estamos, gracias a Dios, hemos logrado reunir ciertas condiciones de ofrecer todos los servicios a los productores, puesto que tenemos servicios de remate televisado, como te dije, junto a Echeverre, en el Rosgan, remate de reproductores, también como fue el de Salentay la semana pasada, un éxito notable. Nos queda ahora en Marcos Juárez la residencia del Lloret, y la consolidación que hemos logrado a partir del remate de Hacienda General en los segundos lunes de cada mes en Río Cuarto. Entonces nos está faltando un poco estar presente en nuestra casa, que es la Sociedad Rural de Río Cuarto. Así que bueno, la idea es dialogar con cada uno de los cabañeros para que nos acompañen a ver si el año que viene podemos estar también defendiéndole sus productos. Bueno, el sector atraviesa un momento importante, digamos, está en un tren de recuperación la ganadería a nivel país. Estamos con grandes expectativas ante la apertura de los mercados internacionales que ojalá que en el corto plazo realmente se logre plasmar eso en este país. Y bueno, hay mucha gente que está tratando, no es tan fácil porque la agricultura no está pasando un gran momento, entonces no ayuda mucho que con los granos se pueda invertir fuertemente en ganadería. Pero de a poco la gente va tratando de volver a tener alguna cabeza de ganado en sus campos. ¿Se visualiza, por ejemplo, una recuperación del sector en cuanto a los productores, por ejemplo? Es lento, pero va camino a eso. Creo que se debe plasmar en el próximo periodo de gobierno, sea del color político que sea, si se avizora una política concreta a largo tiempo, creo que eso se va a llevar a cabo.